Bueno, y en este caso tenemos las indicaciones. En esta indicación yo te voy a decir, ve a la tienda. Ve a la tienda quiere decir, si yo te digo, go to the store. Entonces, go to the store. Eso quiere decir que él fue a la tienda. ¿Te fijaste que nuestro dibujo era una tienda? Entonces, go to the store, ve a la tienda. Muy bien. La siguiente indicación, yo te voy a decir, huele el perfume. Te digo eso porque es lo que yo tengo a la mano. Smell, acuérdate que es oler. Smell the perfume. Repite conmigo, smell the perfume. Eso quiere decir que estás oliendo el perfume. Y la última indicación, no es tanta indicación, pero acuérdate que estamos viendo los meses del año. Bueno, ya vimos que January, February, March. Ahora vamos a ver April. April is the fourth month. Abril es el cuarto mes. ¿Ok? Repite esas indicaciones en inglés para que se te queden grabadas. Gracias, chicos. ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias!